Música Música Ok ¿Cuánto faltan para que nuestro querido Albert Cujol Llegue a los 700? ¿Podrá hacerlo? ¿No podrá hacerlo? Ya de por si es un ganador Héctor Gómez tiene detalles Acerca de estos pronósticos Debería de quedarse una temporada más Mejor analista deportista De la República Dominicana Bueno Vamos entonces de inmediato Luego de este matchup Que hemos visto en el día de hoy aquí Mira, le iba a mandar un mandado al finito Pero como ya no está ahí Entonces vámonos con el deporte Albert Cujols Él solo lo intenta siempre Albert Cujols, ayer se sigue acercando Más a la meta histórica De los 700 cuadrangulares Donde como ustedes saben Apenas tres en la historia lo han hecho Barry Bond 762 Hank Caron 755 Y Baby Ruth 714 Él tiene 15 este año En 79 partidos Una media de un cuadrangular Por cada 5.5 partidos jugados El equipo de San Luis Ha celebrado un total de 129 partidos De los cuales Cujols ha participado En el 61.2% De los mismos Con eso exactamente 79 partidos ¿Qué hizo de especial ayer Albert Cujols Con este cuadrangular El 15 del año Y el 694 de por vida? Y es que él Le conecta a cuadrangular Al lanzador 450 de por vida Distinto Rompió la marca Que estaba en poder De Barry Bones Y también Empata con el mismo Bones Con los jugadores Con más campañas Conectando al menos 15 cuadrangulares 21 De los 22 años De Pujol En grandes ligas Ha conectado Por encima de 15 cuadrangulares Y Ahí tenemos un gráfico Que vamos a Tratar de compartir con ustedes Un análisis De cómo ha sido En término exponencial La productividad de Pujol Posterior Al juego de estrella Lo que le llaman All Star Break Vamos a ver si tenemos En pantalla Cómo ha estado Pujol Tanto en el promedio De bateo En los cuadrangulares Ahí los vemos Ustedes ven cómo El promedio de bateo Antes En la primera mitad Ha cambiado totalmente En la segunda De los 15 cuadrangulares Que tiene Él conectó 6 En la primera mitad Hay mucho más partidos Que los que tienen Esta segunda mitad Y tiene 9 Ahí ustedes ven El OVP El On Base Percent Que es la estadística Que mide la capacidad Que tiene un jugador De envasarse Ya sea por hit O por boletos Indistintamente Está también El porcentaje de slugging Que mide el porcentaje De slugging La cantidad De extra base Lo cual es extensivo También Al total de bases Alcanzadas A más extra base Usted tiene un mayor Porcentaje de slugging Y el OPS A modo de edificar A toda nuestra audiencia El OPS De las estadísticas básicas Es quizá La más completa Es la suma Del porcentaje De envasarse Y el slugging La capacidad Que tiene un bateador De envasarse Por lo que dije Yo pienso que sí Yo pienso que sí ¿Cuántos tú le das? ¿701? Yo pienso que va a terminar Con 701 702 Graben eso Porque atención ¿Por qué lo pienso? Lo que hemos visto De Albert Pujols En la segunda mitad Y acabo de desglosar Ahí ese gráfico Lo que pone en manifiesto Lo que estoy tratando De destacar Cómo ha sido El rendimiento De Albert Pujols En la segunda mitad No hay dudas De que Y ahí está Aquí el asunto Si el manager Que es dominicano Oli Marmor Que es 8 años Más joven Que Albert Pujols Si le da los juegos Que él necesita Porque De los 15 cuadrangulares Que Albert Pujols Tiene 11 de esos 15 Han sido Contra Pichel Zurdos Y ahí está Aquí el asunto ¿Hasta qué punto Oliver Marmor De esos 33 partidos Que le quedan Le va a dar al menos Unos 25 A 28 partidos A Albert Pujols Que partiendo De ese momento histórico Que está viviendo Y fue jugador De la semana La semana pasada Yo pienso Que ciertamente Lo puede hacer Destacar también Luego de pasar De Albert Pujols Que ayer El mastodonte De los Yankees Aaron George Llegó a 50 Bambinazos Cuando todavía Todavía faltan Más de 30 partidos Recuerden que Aaron George Como novato Conectó 52 Estableciendo una nueva marca Que estaba en poder De Matt McGuire Cuando en 1987 Debutando Conectó 49 El mismo año Que George Bell Ganó el MVP En 1987 Conectando 47 cuadrangulares Destacar también Un cariñito A mi hermano David Gómez Que está líder De cuadrangulares En la clase A Donde juega Ayer conectó Su cuadrangular 25 Ese es mi hermano Ustedes lo ven ahí El cuadrangular 25 Está líder En la Northern League La liga Del Noroeste Y el que más tiene Después de mi hermano David Gómez Tiene 20 Así es que Él pertenece aquí A los Leones El escogido 6-5 de estatus Es un poquito más alto Que él Tenía que ser ¿Verdad que sí? Y Chris Duarte Chris Duarte Por cierto Finalmente La selección nacional De baloncesto Cayó ayer Por 4 puntos Ante Venezuela Una primera mitad Muy errática Donde El equipo Donde el equipo De Venezuela Le ganó de 20 En la primera mitad Sin embargo El equipo dominicano En la segunda mitad Trató de repostar Sin embargo Aunque ganó La segunda mitad Por 16 puntos Terminó perdiendo Por 20 puntos Ya en el próximo segmento Cuando nos toque Vamos a hablar De una situación Que está pasando En el techado María Auxiliadora De una serie de situaciones Que se están dando ahí Y aquí en el show del mediodía Les vamos a estar dando Una cobertura A toda esta situación En el club Deja que Héctor Gómez Siga hablando Porque eso es lo único Bueno que ha pasado En este partido Ahí lo dijo Lo dijo Ya Vamos